... Vamos a conversar ahora con los señores José Andrés Lama y Alex Campos. Alex Campos es el presidente de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. ...que nos van a conversar sobre la organización con la Facultad de Derecho de la Universidad Pacífico... ...el segundo congreso anual de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción... ...y la Universidad del Pacífico que se realizará hoy y mañana. Van a venir expertos internacionales y analizarán algunos temas relevantes... ...la nueva ley de contratación pública, las controversias en contrataciones del Estado... ...evolución de las asociaciones público-privadas. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por recibirnos. Con ocasión de este segundo congreso anual, ¿cuál es el panorama que ustedes van a presentar... ...digamos, con respecto al problema de la construcción? Que parte del problema de la construcción, parte justamente ocupa el derecho también. Sí. Señor Lama. ¿Qué tal? Los objetivos principales del segundo congreso internacional que está justamente organizando la Universidad Pacífico... ...junto con la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción... ...es invitar a reflexionar a los interesados y a los involucrados en la industria de la construcción... ...en temas muy importantes que tienen que ver también con la coyuntura del país en el desarrollo de la industria. Uno de ellos es justamente la implicancia en los nuevos métodos de solución de controversias en la ley de contratación del Estado. En ese punto estamos invitando a conferencistas internacionales como Murray Arms o como Jerry Brodsky... ...que vienen uno de Reino Unido y otro de Estados Unidos, donde ahí tienen mucha experiencia en la solución de nuevos métodos de solución de controversia. No, pero es un tema puntual y técnico que viene después de la obra. Lo que le interesa al público es saber qué derechos tiene para que se construya de una manera que le dé garantías a los futuros usuarios... ...y que no perjudica a los futuros. Exactamente. Cuéntenos sobre eso. Justamente sobre eso, en la ley de APPs y en la ley también de contratación del Estado... ...también se ve justamente principios de discrecionalidad del Estado para poder solucionar problemas. Y los derechos que tienen los ciudadanos para con eso es justamente necesitar proyectos eficientes... ...que terminen a tiempo para que solucionen problemas de servicios públicos, por ejemplo. Entonces, necesitamos justamente una industria más eficiente con instrumentos que nos den, que nos otorguen la solución de problemas en el menor tiempo posible. Entonces, justamente en estas soluciones técnicas, que es gestión de proyectos, que también es solución de disputas entre las partes... ...o que solucionen nuevos problemas que se están dando en los diseños para que estos, al resolverse a tiempo, no se gasten más dinero del erario nacional... ...si es que son construcción pública, y puedan darle solución a tiempo al público. Esa es justamente la solución que pretende tener, digamos, este Congreso y que pretende promover. ¿Por qué? Porque estamos también adoptando o estamos adaptando a nuestra realidad nacional soluciones que ya se han dado en industrias más desarrolladas... ...en otros países, de los cuales vienen los conferencistas y nos dicen, señores, en el Perú se puede dar eso también. ¿Qué número de problemas en términos de construcción se dan en las contrataciones con el Estado, menos que en particulares, por ejemplo? Es una excelente... hay una estadística, no oficial, pero que se maneja mucho entre los que estamos dentro del mercado. Definitivamente hay muchas más controversias en obra pública porque la capacidad de las entidades públicas para, por ejemplo, transar o conciliar está mucho más limitada que en los privados. Los privados rara vez se van a un arbitraje o a una disputa judicial porque normalmente resuelven sus problemas comercialmente primero. Dado que no existe esta flexibilidad, evidentemente hay muchos, muchísimos poderes arbitrales... Tenemos el caso de Chincheros, que parece que es justamente la imposibilidad, es al final simplemente, y es una discusión puramente jurídica y además financiera. Es que ese es exactamente el punto. Muchos de los problemas, no todos, pero muchos de los problemas de desarrollo de infraestructura, sea pública o privada, tienen que ver con aspectos legales antes que ver con aspectos técnicos. Y la verdad, eso no debería ser así. ¿Por qué? Porque existe una mala norma, una norma que puede mejorarse o existe un mal contrato. Sin hablar de ningún caso en particular, todos los usuarios, todos los que aportamos para que desarrollo de infraestructura en el Perú, tenemos derecho a que la obra, a que la infraestructura se construya eficiente y rápidamente. Si no hay buenas normas que distribuyan las atribuciones de cada entidad claramente, y si no hay buenos contratos que regulen adecuadamente, ¿qué es lo que ocurre si pasa alguna cosa no originalmente prevista? Hay dos cosas ahí que me preocupan. Por ejemplo, en el caso de Chincheros, cuando tanto tiempo ha demorado el asunto, se ha empezado a hacer toda una serie de movimientos, de gestiones, de contrataciones, de acuerdos y tal, cuando ya están en el punto final, se paraliza la cosa. Simplemente por el tema del financiamiento, que se supone que es el punto en que ya estaba más o menos claro todo. El ciclo en general, los ciclos de proyectos en el Perú, desde el diseño hasta su construcción, pasando por su financiamiento, son larguísimos, son muy largos. Y la verdad es que normalmente, no normalmente, pero buena parte de los problemas que hacen largos estos procesos son problemas legales, son problemas jurídicos. En 30 segundos, los ciudadanos tenemos derecho a que los alcaldes nos informen cuándo van a romper una vereda, cuánto va a tomar en términos de tiempo construir algo para nosotros prever cuando haya toros, o no tenemos derecho a saberlos, los plazos. A ver, el problema, la verdad, si, obviamente, todos los usuarios tenemos derecho a tener información clara sobre la afectación de cualquier servicio o bien de utilidad pública, el problema es mucho más complejo que eso, porque yo le aseguro que en algunos casos ni siquiera la propia municipalidad tiene idea, ¿por qué? Por tres razones. Primero, porque hay un problema de atribuciones, ¿no es cierto? Por eso es que hay municipalidades que comienzan a inundar todas sus calles diciendo, esta obra no está hecha por la municipalidad. Todo el mundo se pregunta, ¿cómo es posible que una municipalidad diga que eso no está hecho? ¿Por qué? Porque a veces hay, ¿no es cierto?, atribuciones que se pisan unas con otras y sale parcialmente del control de la municipalidad. Eso es un problema legal. Y solamente para terminar, y traslade ese problema que ocurre en una calle de San Isidro o de Miraflores, trasládelo a una carretera en Cusco, Puno, donde evidentemente los problemas pueden ser mucho más graves. ¿Quiénes pueden participar en ese segundo congreso? El segundo congreso está enfocado justamente para los principales actores involucrados en la industria de la construcción. Tanto abogados, como ingenieros, como gerentes de proyectos, administradores de contratos y demás autoridades públicas y privadas interesadas en el desarrollo de la construcción. Uno de los principales puntos del desarrollo de la construcción es justamente establecer derechos y obligaciones eficientes para que esto se dé. Sería muy interesante tener ahí también gente de prensa, porque la verdad es que a veces nos perdemos nosotros en la información preciosa precisamente por no poder barajar todas estas cosas que ustedes señalan que son... Siempre están invitados. Como verán de los invitados, hemos invitado gente, obviamente, del Estado, gente de la Contraloría, que tiene un rol importantísimo en todo lo que es desarrollo de infraestructura. Obviamente, agentes privados, porque la idea es hacer un esfuerzo conjunto para ver cómo los abogados hacemos, que las obras acaben más rápido, sean más eficientes y terminen sirviendo al público mejor. Muchas gracias, señores. Muchas gracias a ustedes. Estamos a las 9 y 57. Estamos culminando ya. Hacemos una pausa.